El fantasma del fraude electoral del 2006 ha persistido desde entonces a través de la intromisión de los gobiernos del PAN, de la compra de votos y una serie de inconsistencias que aunque en su momento fueron reconocidas por las autoridades electorales, no impidieron que la derecha las implementara como una fórmula que en este nuevo proceso presidencial ha vuelto a resurgir de la mano del brazo empresarial, mediático y de quienes en 2006, 2012 y 2018 trataron de minar el camino al hoy presidente. La vocera de la campaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, Tatiana Cloutier, habló sobre cómo empresarios y políticos se organizan para desprestigiar y si en 2006 fue el tema de los medios tradicionales, ahorita es a través de WhatsApp, de videos, en medios no tradicionales y alzando tendencias a través de bots. El reconocimiento más reciente de esta forma de operar lo hizo el exmandatario Vicente Fox, quien afirmó que en 2006 operó para que Felipe Calderón fuera elegido presidente. A la par, Mario Delgado, dirigente de Morena, denunció en febrero una mafia digital que habría integrado el PRI y el PAN con miles de cuentas vinculadas a la oposición en México para orquestar un ataque coordinado en la red social ex con hashtag como narco candidata, narco candidata Claudia y narco candidata Sheinbaum. Por su parte, Cloutier también ha identificado a políticos como responsables de difundir información falsa en eventos públicos con el fin de frenar el respaldo a la candidata de Morena. Entre ellas y ellos, la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, y al exaspirante al mismo cargo en 2023 pero con el PRI, Enrique de la Madrid. En su libro, La mafia que se adueñó de México y el 2012, el presidente López Obrador ahondó en el rol que tuvo Claudio X. González Laporte. En víspera de las elecciones, junto con Gastón Azcárraga, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y José Luis Barrasa González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, promovió y difundió la campaña de televisión, violando la ley electoral para atemorizar con mensajes nada subliminales en los cuales se decía que votar por el cambio iba a significar el cierre de empresas, desempleo y caos. Hoy, a 18 años de ese episodio, de nueva cuenta un Claudio X. González, en este caso el hijo de aquel empresario, ha tomado las riendas del bloque opositor promotor de Galvez Ruiz.